Buenos días querido espectador Y hoy día nos encontramos en el servidor de Cubecraft Y nos vamos a echar unas partiditas de Skywars Ya Vamos a esperar Lo bueno de esto es que se llena rápido Selección de kits Vamos a ver que tal va Y esto creo que sería la primera partida Ahí Aquí Hace más daño esto Vamos Vamos Ay que pena Vamos con el mapa de bambú Ya Ahí Por acá 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 Tengo el lector No tengo pechera Eso es bastante malo No Me mato Casi Casi Si que pena Pero no importa A ver Sigamos Uy este mapa no me gusta Lo que ha hecho es que ni siquiera voy a sobrevivir Bueno Ni siquiera A ver A ver Pobre ¿Qué hace más daño? Lo mismo Filo 4 Vamos a subir de poquito Vamos por arriba Casi Casi Ya Ya Ok No tengo nada No No Es en serio Y recién lo vi Bueno no importa Ya Es en serio No 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 Un texto Extraño Ya Vamos Uno menos Uno menos Ah, se cayó Se cayó A ver, soy uno de estos tres Y mate a uno ¿Viene otro? ¿Dónde está? Ah, aquí está En efecto Listo No tiene nada Vamos a comer Y podríamos ir Subiendo A medida de que Nosotros llegamos al centro Ah, eres hacker Es en serio Quiere timba encima Anarnia Listo No, ya sé que ahora me está diciendo Que ocupe hacks Porque esto Porque lo mandé a nano Tiene lo más Tiene esto Y yo pienso que podría A ver Que voy bien de condiciones Es en serio Lo peor de todo es que tiene la skin de dano Vamos a ver Ay, es en serio Es en serio, da asco No sabéis qué, mejor voy así Así Y, a ver No, eh Pero Ahí está Era hacker Mira Lo peor de todo es que Tenía pinta de que Desde un ángulo se veía tan Se veía como que si estuviese siendo legit Se veía tan bien haciendo Pegándole para un lado Que parecía legit en algún momento Pensé que era legit Vamos, cayó Vamos, se cayó Yo que tú Miro Atrás tuyo Y yo también A ver, ¿qué podría hacer yo? ¿Es en serio? Están trackeando los dos Oh my god Lol Y el otro está AFK Mira, gano-pierda Es la mejor partida que he hecho Vamos GG GG Y cuántos kills me dice Me dice 3 LOL O sea, sé que hay personas que son mejores que yo Y hacen más kills Pero Yo pienso que O sea Mira, hay dos youtubers más encima Inhaximus y Luiscraft Eh, no hay Eh, dice que no hay Ahora no hay Servidores Eh Ok, vamos a tener que esperar un rato Dice que al menos Tiene que ser Y hay dos más Eh 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 What Bueno, vamos a unirnos otra vez Hola 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 No, en serio Hola ¿Qué? Me le importa un comino Voy a ir para allá Mmm Ah ¿Y qué pasó? Que se me está Oye, ¿es en serio? ¿Qué pasa? Wow Primera vez que me pasa esto Empezando Mmm Mmm Ay Ay, por favor No dejan mover A ver Voy a desconectar Y voy a volver a conectarme No sé por qué no carga Ahí creo que va un poco mejor Eso sí Creo que voy con Ya a ver Creo que voy con un poco de lag Creo Nice Ya A ver Ahí está Está mucho mejor en realidad Ahora el internet Ah, no, no, no No está del todo mejor Voy a comerme la manzana primero No, esto no Sí Entonces Anarnia Ya Oh, lo maté A ver Yo pienso que a lo mejor Quizás sí Ahí se fue para abajo No, nunca te vayas Nunca pesques la carnada A ver Eh Uy, casi Vamos Casi Ah, el de allá Ah, y tú también Hay dos pelones En el centro Listo Era Otra vez ¿Es en serio? Mira ¿Tiene KB? O Balag ¿Tiene KB o Balag? Cualquiera de los dos Por favor Me están ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Por favor A ver Ya estoy Estoy distinguiendo Los Ahí hay uno también Ya Pero No hay nada Cofres han sido Refiliados Mira Mira, y solamente Van a dispararme a mí Ni siquiera se atacan Entre ellos O sea ¿Qué perros vacunados Están haciendo? Con su vida Mira, tú estás Yendo con arquito Yo también te toco Con arquito ¿Ya? Mira Voy a un poco lag Mira Mira, si el otro No me dio Ya Ok Ok El otro Está tratando De huir Me encima Ha sido Snipeado No Ah, ya tengo Pichera Diamante Ya Ya tengo Pichera Eh Una manzana Ah, espérate Que se me están Correndo los Loquetas Ven, dale No te tiro Nada Ok, no Eh A ver Podría agarrar El punta de allá Voy para abajo Ya A ver Casi Mira Me botó No Me ganó Ay Que pena Bueno GG No Yo no pensaba El combo que le iba a meter No lo pensé O sea Todo se dio así como Si se dio Se dio Si no, no Oh my god Pero Mira Por lo menos me quedé contento Con esa parte Porque El combo que le metí No 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 O sea Esos combos No lo hago Ni siquiera Lo hago una vez A las 500 Ya Entonces Por eso mismo Me siento como Entre comillas Feliz A pesar de no haber ganado Imagínate Pude haber Pude haber Eh Hola Ok Ay Es en serio Encima se laggeó Se laggeó Por favor Ahí está Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? No es en serio ¿Qué hago? No me veo Mira Y recién apareció Algo Y apareció Hay un dragón ¿Cómo perro Va a caer un dragón Debajo? Pero bueno Ya a ver Eh Genial Voy a tener que esperar La cola ahora Ah ya no Hay 7 ya 7 7 12 Ya Por lo visto Creo que Ah mira 775 de ping No sé por qué Pero dan Parones de lag O sea El internet va bien Pero Eh Como que dan parones Voy a recoger primero El cofre de arriba Ya Ahí 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 Listo No sé Bueno A veces me A ver Yo siempre He sido De mano izquierda Así que Me voy a tirar Para la izquierda Ya Qué pena Bueno No importa No importa No importa No importa No importa Por último Disfrutar De De tener Por lo menos Un ping más bajo Que antes Eh Es mucho mejor Y no andar Todo laguado Ya a ver Eh Ando con filo 2 Me voy a reventar La TNT Voy a Sacarla No quiero que Esta cuestión explote Cuando estoy aquí Y vamos por Acá Que me Yo estoy tratando De poner Mi propia resistencia Vamos Se cayó Es en serio Ya a ver Lo botaron No Va Iba mejor equipado Que yo Muy equipado Que yo Mucho mejor Que equipado Que yo Iba casi No sé Como por decirlo así Iba mejor Iba 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 full Estaba todo armado Yo iba Solamente con un pantalón De hierro Y botas de cota de malla Que estaba completo Está Medio hierro Y medio ¿Cómo se llama esto? Medio Hierro Y cota de malla No importa A ver Si yo creo Que me puedo hacer Una grata cantidad De kills Eh A ver Si hacemos Otra vez lo mismo Ala Que te van de Volar a Narnia Y a ver Ah Este tiene Ah El otro Que me quiere dar Vamos Lo saque a volar El otro Me viene El otro Me viene Vamos Que lo voto Que lo voto ¿Tienes KB o qué? A ver Aseguro la resistencia De por aquí A ver Flecha Más flecha Ya no tengo Ah Me quiere estirar Eso Ok No sé Que estás tratando De aparentar Pero Ok Ya Vamos a tirar La última partida Ahí Vamos Ahí vamos A ver Listo Y vamos Para allá No sé Cómo llego Antes del reto Bueno Pero haciendo así Mejor prefiero Entonces Colocarme acá Rompo este Rompo este Rompo este Me está dando aquí Rompo este Y vamos a colocar el resto de los cofres Uno como estaba aquí Otro como estaba aquí Otro como estaba aquí Y el otro estaba aquí Ahora Ahora no hay nada más importante por aquí Así que Vamos a tirarnos por aquí Vamos a subir por aquí Y Vamos a Narnia Tiene mucho mejor Mira Me hice dos kills Justo Vaya chetadez Uh Casi Ya Ok Ahora aprovecho de ocupar esto 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 Entonces A ver Quedan dos personas aparte de mí Vamos a poner así No Vamos Yo sé que me dejé bastante En realidad No A ver Vamos viendo Dónde está el otro Voy a ver si hay un cofre cercano Por aquí Si no voy a perder Bastante vida En realidad Eh Por aquí Al menos yo no lo veo A ver Aquí hay un cofre Aquí vamos a comer la manzana Eh Esto Mira Ya estamos Todos Ya estamos Full vida Sabéis que Mejor lo voy a disparar Con el arco Usted sabe Que le puedo dar Por el ángulo Sabía Mira que me voto Yo mismo Lol Vamos Cuatro Cuatro kills Hasta el último Bueno Y esto ha sido todo Recuerden que si les gustó Pueden darle like Y si quieren seguir viendo más contenido Por favor suscríbanse ¿Ya? Eh Estar Como estoy en mi grupo Visiones Voy a subir Vídeos Solamente Tantas semanas ¿Ya? Mi último Eh Y de ahí Seguiré Inactivo ¿Ya? Así que para que quede claro ¿Ya? Intentaré hacer lo que más pueda De videos De este tipo Y Mandarlos al canal Para que No note De mi inactividad ¿Ya? Eh Una vez dicho esto Adiós